Me dijo Pedro yo te seguiré donde quiera que vas Pero me falló en los errores y aprendí a vivir Ya no mirar hacia atrás porque puede convertirte en esta tu aleación Esfuérdate un poquito, solo quita la piedra y Cristo lo resucitará No es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará No es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Voy a caminar en su pisada No volveré a mirar hacia atrás El trato de Cristo de cambia huellas Y las señales de él me va a ser recapacitada Buscaré y madrugada No es igual, no promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará No es igual, no promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Y el que no es igual, no promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Y el que no es igual, no promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Y el que no es igual, no promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Y el que no es igual, no promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta